hola en este vídeo quiero mostrarte cómo dibujar pies y zapatos lo primero que debemos entender es que el pie de frente es un poco feo lo que pasa es que se construye digamos por una forma como de trapecio digamos acá están los tobillos la que sería la pierna y si el pie no tiene si el saps y si no se está vistiendo tacones vamos a ver qué va a hacer va a tener esta forma y sobre el piso de esta forma pero si el pie tiene tacones entonces ya se va a ver un poco más alargado lo que podríamos hacer es por ejemplo dibujar una forma así como lo puedes ver acá y sobre ella dibujar el zapato entonces por ejemplo si tenemos un zapato en punta este ya ya sería nuestro pie si lo estuviéramos viendo totalmente estirado digamos si por ejemplo queremos hacer este pie de perfil entonces debemos recordar que tenemos el talón voy a marcar las altura del piso esta curva es muy importante porque le da como ese estilismo acá estaría el tobillo la pierna esta curva hay que tener mucho cuidado es de esta forma no es recta y no es así si es de esta forma y aquí saldría el pie y si tenemos por ejemplo plataformas las podemos dibujar acá el tacón que se vería así si el pie está un poco de tres cuartos entonces lo que tenemos que ver es que bueno acá diría nuestro talón que es esta misma forma la curva no tan pronunciada y aquí tendríamos ahí nuestro talón si estamos viendo un zapato por detrás entonces lo mismo empezamos con la parte del talón se vería así tendría una curvatura este es el piso y aquí estaría el tacón sería la parte de atrás la parte de atrás del zapato y ya depende del estilo de zapato que queramos hacer ahora para las manos podemos empezar básicamente con esta estructura puede ser también forma de trapecio esta altura debe ser igual a esta aquí vamos a marcar los dedos aquí el dedo gordo aquí estarían los otros cuatro dedos digamos esta es una forma rápida si quieres estilizar un poco más pues no hagas los dedos tan redondos sino un poco más en punta así si por ejemplo la mano está de perfil lo mismo también podemos iniciar con esta forma el dedo gordo lo podemos tener acá muy importante también que puedas aprender a marcar las falanges para que se vea un poco más estilizado estilizado ese dedo acá podríamos tener otro dedo por detrás que saldría aquí si la mano está por ejemplo sobre la parte de la cadera por ejemplo que viene el brazo lo que podemos hacer es esta forma primero me gusta siempre marcar como la estructura porque de esa manera tú puedes ver hacia dónde va el dibujo si entonces esta parte de acá es muy importante esto tiene que verse inclinado no por ejemplo acá irían los nudillos entonces el dedo índice entonces el dedo índice lo podemos marcar así vamos a hacer esas son las líneas de las falanges los otros dos dedos el del medio y el anular podrían ir juntos y el dedo bañique lo podríamos tener aparte sería la mano por ejemplo si la mano está agarrando algo entonces podríamos tener en esta parte los nudillos la parte del dedo gordo y si acá tuviera por ejemplo un bolso muy sencillo para las sombras también bueno del pie lo mismo que hemos hecho siempre en el exterior en la parte de los dedos un poco igual en este podría ser en el exterior y dejar el interior con un poco de luz acá es la parte del tobillo la planta como tal en esta parte interna del tacón siempre va a ser más oscura podría ser así esta parte es bien oscura porque es la parte interna o la parte de abajo ya depende pues del material no y en las manos serían los dedos puede ser siempre en la parte exterior de esta manera igual esto es un sombreado digamos muy rápido pero pues la idea es que tú combines diferentes tonos pero te estoy indicando en dónde iría la sombra acá en la parte de abajo y en cada dedo hacia abajo espero te haya gustado nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo